¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos a otro video aquí en mi canal y en esta ocasión después de que me han pedido muchísimo este video, el día de hoy vengo por fin con las respectivas ediciones que tendremos para la película de Spider-Man Far From Home o titulada para Latinoamérica como Lejos de Casa, que sería pues la conclusión de la fase 3 del universo cinematográfico de Marvel. Así que pues bueno, ya lo que vinimos, comencemos con este video, empezando ya saben como es costumbre con la edición en formato DVD, que tenemos esta imagen como portada principal en donde se pueden ver a Tom Holland como Spider-Man, a Mysterio y al Falso Nick Fury. Bueno, esperen, creo que eso sería spoiler, pero no, no creo, a estas alturas yo creo que ya todos la han de haber visto esta película, pero la verdad es que no me convence del todo este cover por el recorte que les hicieron ahí abajo, como lo pueden notar, pero pues bueno, el DVD tendrá un precio aproximado de $224 pesos, que serían más o menos unos $12 dólares. Ahora pasemos a la edición con únicamente un Blu-ray, no, esperen, no es cierto, creo que no habrá, ya que no encontré la edición por ningún lado, ni en Amazon ni en Mixup, no sé qué rayos, qué pasó, pero pues si alguien sabe la portada, el cover de la edición sencilla Blu-ray, por favor mándenmela por DM en Instagram o Inbox en Facebook, por favor. Así que mejor pasemos a la edición Blu-ray más DVD, que en esta pues suele incluir el slipcover, la verdad me gusta más este cover que el DVD, ya que prefiero un borrado así difuso como se puede ver, como se aprecia, y me gusta como se ve la división entre los personajes de arriba, el logo y ya después otra escena. Y esta edición tendrá un costo aproximado de $330 pesos y en dólares son unos $17 más o menos, habrá también una edición 3D y aparte incluye el Blu-ray normal con un precio aproximado de $400 pesos, con la misma portada que usaron para el DVD, para que lo consideren, para aquellos que les guste coleccionar, para aquellos que les guste coleccionar ediciones en ese formato. Y pues sí, ahora pasemos a la edición 4K, que tenemos esta imagen como portada, que la verdad a mí me pareció muy genial, si de verdad tuviera el presupuesto, los $600 pesos, que es lo que va a costar esa película, me compraría, porque la verdad es que ese cover está muy increíble, pero $600 pesos es una exageración, ya que pues sí, como les digo, eso estaría costando esta edición. Y pues bueno, tomen en cuenta que incluye un Blu-ray, pero pues sí, en dólares más o menos serían unos $30. Ahora rápidamente pasemos a la edición que también a mí me pareció muy pero muy genial y sería el Steelbook, con un arte increíble como se los dije, siguiendo el estilo al de la película de Spider-Man Homecoming o de Regreso a Casa. La verdad es que me estaba ya pues convenciendo de comprarme la edición más económica en formato Blu-ray, pero ahora que vuelvo a ver este arte, el Steelbook, la portada, contraportada, me está atentando a comprarme esta edición. Pero es que siento que sí, vale totalmente la pena, aunque considero que la película sí no era lo que yo esperaba, sí me decepcionó un poco. Creo que tendré que consultar este dilema a mi almohada y pues en Amazon no indica el precio, pero siento que estará costando alrededor de $420, que es el precio común para estas ediciones. Y sí, esas serán las respectivas ediciones que habrán para México y Latinoamérica. Recuerden que la fecha de estreno para estas ediciones de Latinoamérica será para el 25 de octubre oficialmente. Pero pues como ya todos sabemos en Mixup, tienda de México, es 100% probable a que adelante la fecha, una semana, como acostumbran, para que lo consideren. Y para aquellos que están preguntando si Mixup hace envíos fuera del país de México y la respuesta es tristemente que no. Pero bueno, déjame aquí abajo en los comentarios si a ti te gustó muchísimo esta película, si de verdad ya la esperas con ansias y por cuál edición te vas a ir. Yo como les digo, sigo pensando en cuál, pero creo que sí, ya con la pena de mi economía me iré por el Steelbook. Así que bueno, no olviden suscribirse a mi canal para más videos, activando también la campana de las notificaciones y seguirme en mis redes sociales que están a precio en la pantalla. Nos estaremos viendo la próxima en el siguiente video. Adiós.